Maldita Si esta esta Si esta 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 Mira como lo recabas Mira Mira viste Mira Como hubieran sido las gorras porque les pega A ver Corre vamonos Cuarten de aquel palo aquello estan buenas Ya no hay durazos para cortar Como ustedes dicen que hay Todos esos Agarra Agarra Corre trae ese palo Ella no quiere cortar Tu no sabes Hay amarillo De quien es este Mira Esto es Dame una bolsa Esa es dulce pero no esta maduro Damelo No gusto encontrarlos Estos van a estar a otro lado Estos alla se maduran En la casa No les van a gustar maduros ahorita Porque no hay Grandes cerezos no? Ya quieres grandes Acá hay uno todavía. Me acuerdo cuando íbamos a robarnos los zapotes con el teclote de doña Florinda. Ahora vamos a agarrar por ahí de otro. Un para la carretilla. Aguente anda. Aguente para de manos. Ya tiraron buenos. Del otro lado tienen gusanos. Tienen gusanos? Son los duraznos. Cuando se maduran se ponen buenos. Si, corte un madurito. Un madurito también dulce. Hacen también vino de duraznos. Sabias? Son blancos. Loco. Hacen vino de duraznos también. El de duraznos verdad? Esa es de calacote anda ahí. Esas de calacote anda ahí. Al mundo. ¡Vamos, Kelly! ¡Eso está grandote! ¡Uy, ya tienes que ir! Mira, ya está otro grande, espérate. ¡No mames, güey! ¿Tú los tiras para abajo? ¿Ya sabes? ¡Pruébalo! Cortame uno más duro, ¿te lo ves? Este, este que está aquí. ¡Tú, tócalo! ¡Mami! ¡Este está maduro! ¡Mamá, yo le voy a comer el pájaro! ¡Mamá, yo le voy a comer el pájaro! ¡Córtame, mira! ¡Te veo bueno! ¡Mamá, allá, allá! ¡Mamá, allá! ¡Hay dos! ¡Ay, hay un buen! ¡Sí, pues yo le voy a comer el pajarito! ¡Ellos se comen los maduritos! ¡Mamá, lo está bien dulce! ¡Mamá, aquí! ¡Mamá, aquí! ¡Mamá, aquí! ¡Mamá, ahí! ¡Ahí, a los dos, ahí! ¿Cuáles dos? ¡Mamá, los dos! ¿Los que están juntos? ¡Mamá! ¡Chicas, listos de cañas! ¡Oye! ¡Mamá, gorda! ¡Róbalo! ¡Ay, ya! ¡Mamá, mi mis! 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 ¡Mamá, min! ¡Fin! ¡Mamá, mi mis! ya está mi granote trailo, trailo corta uno que sea madurito mosquitadita, bueno, maduro, apácalos hechos te lo dieras conmigo ahí, 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 ahí está, más amarillo allá a ver, fíjate, Kelly, está maduro ¿está aguadito? sí, mira oh, sí mira, esto sí es para que nos comamos ahorita monta mis gorras, mira, maduro está bien dulce, no, mi ¿quién está la ardilla? ¿quieres una ardilla? acuérdense que es por libra, eh cómenselo, no lo vamos a comprar ¿ya cómo dijo la libra? ya dos pesos, ¿no? ¿quién sabe? tú dala, tú dala a ver, este está guadito está durito, échalo en la bolsa aquí maybe, este está guadito vamos al pajarito, ya vino a picotear oh, Dios 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 vengan para acá dice, los amarillos están allá estos se ponen se ponen más duros si es roto y los de ellos se ponen más vamos a hacer ahora, ¿son buenos? vamos a ver hay un palito de este vamos a ver 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 esos son los amarillos esos son los amarillos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Pues métete, imagínate que estás en el agua, piérdete. Por ahí, por ahí pasa agua. Oye, dice que para que no tengas olores. Pobrecitos pajaritos ahorita se hace que te alimentan gratis. No, porque te vas a voltear. Llegamos al carro, traemos más. Por eso les dije que carguen su agua. Todo tengo que andar cargando yo. Chingatelo, ya chocó. Idiota. ¿Dónde fue mi papá? Los perros. Los pinche perros se van para allá contigo y ya chocó. Quienes mal. Híjate la guayama. Vamos a ver el ferreíco, corre. Estamos jugando. Vamos a ver. Vamos a ver el ferreíco. Vamos a ver. Vamos a ver la foto. Mira, vamos a ver. I'm not enjoying it. Sorry. Mami, estas manzanas están grandes, pero no saben buenas. Ellos se van a para allá. Hey, estas no están gatas. Sí. Pero bueno.